¿Cuáles son los resultados más importantes? ¿Y qué es lo que pasa con la movilidad social? Bueno, observamos que viendo tu riqueza inicial, porque nosotros podemos calcular por medio de estos activos que observamos, o sea, viendo tu riqueza inicial, es más fácil para una persona blanca subir socialmente que para una persona morena. Y al mismo tiempo, si tienes, por ejemplo, mucha riqueza en la niñez, es más fácil para una persona morena bajar en la escalera social que para una persona blanca. ¿Cómo se explican estos resultados? Bueno, uno es discriminación y otro es sesgos implícitos, que explican diferencias en conductas de las personas. La discriminación es lo más sencillo de explicar, es que hay diferencias en el trato en el mercado laboral, por ejemplo, personas blancas o personas con ciertos rasgos físicos pueden ser contactados para una entrevista de trabajo, puede que sea más sencillo que puedan subir dentro de una empresa o dentro del sector público, que cuando las personas tienen ciertas características físicas. La otra posibilidad es que haya sesgos implícitos, esto es mucho más difícil de medir. Se ha encontrado, por ejemplo, en otras partes del mundo que, por ejemplo, personas afroamericanas en Estados Unidos, los profesores de kinder y de primaria tienen diferente trato, es decir, automáticamente pensamos que las personas blancas van a tener ciertas características y entonces los profesores los tratan diferentes ya desde niños. Entonces, si nos tratan diferentes desde que somos niños, entonces nuestras conductas en el futuro van a ser diferentes. Creo que aquí hay una agenda de investigación muy importante que no hemos explorado lo suficiente, pero veo como una posibilidad para el futuro cercano.